Mi story Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con to' mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Todo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de a cinco, lo rechazo de a uno